¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá y emocionado sobre todo. Qué bueno, por favor, presentate para todo Bolivia. Mi nombre es Javier Cariega, tengo 25 años. Como lo dije anteriormente, esto es lo que quiero y voy con todo. Realmente estoy convencido de lo que quiero y vengo a trabajar por ello, voy a trabajar, voy a luchar por ello y espero que así sea. Ahora, entrégalo todo. Si este realmente es tu sueño, no te guardes absolutamente nada porque este es el momento de merecer tu mesilla. Muchas gracias. Suerte, Javier. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Le dijo Jimena Tengo miedo de De ponerme a llorar Y que me encuentre Muchos sentimientos Y los 100 ahora Se está llenando Ese sentimiento Solo puedo preguntarte ¿Qué sentís en este momento? Estoy temblando de emoción Creo que Cada vez que canto esta canción Siento un fuego adentro Que creo que Es Dios el que Me permite estar acá Y también ustedes Matamba ¿Sabes por qué estoy ¿Sabes por qué estoy Tocado y conmovido? Porque yo estoy loco Por eso Yo Él es el motivo De mi música Y por eso canto Es el motivo De que estés sentado aquí Y el que no te avergonce Y te pongas ahí loco Y solte Quien te dio el sabor Loco Bien hecho Bien cantado Y bien honrado Le diste a honra Al que merece honra Ay Matamba También se conmueve Y todo La verdad Dios te puso acá Para que emociones A muchas personas Para que Matamba Entre en este En este Momento tan íntimo No solamente con él Sino también con vos Y con todo lo que has hecho Yo creo que Dios es todo mi propósito Y En algún momento He estado En lo más bajo Posible Y Dios Ha agarrado Y me ha sacado De ahí Y me dice Vas a hacer esto Y Le doy gracias Le doy la honra De verdad Por favor Permitime darte un abrazo Si eso está normal En la gloria De Dios Tendré El descanso Para Mis pies Con su mano Mi frío Desaparecerá Y descansarás Existe 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 una sola cosa Que yo busco En un participante Y es lo que vos tenés Se pasaba la hora del tío Se acaban de dar Rastillas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Guau! Javier Bienvenido a las nadas En vivo Papá Te lo merecé Eso es cantar con el alma Eso es tener el factor X Vos tenés un propósito Y va a ser increíble Increíble Poder trabajar con vos Esta temporada Hermanos Felicidades La silla número 8 Es tuya Y nadie Te la va a quitar Estoy muy feliz Porque no esperaba Llevarme el botón dorado Pero Fue una sensación única De verdad Estoy Con las emociones a mil Me dan ganas de llorar Pero Estoy muy feliz De verdad Muchas gracias No los voy a desprender Voy a seguir trabajando Para que Todo esto Sea cada vez mejor Muchas gracias